colaborador de El Día, él es Carlos Manuel Orozco Santillán, ex director y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, a quien tengo el placer de saludarte y preguntarte, mi querido Carlos, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Mira, para no variar el tema, es mi debilidad, el deporte de las mujeres nos sigue dando cada vez más honor, Sergio Enrique, ahora son las arqueras mexicanas que siguen demostrando el por qué han colocado a nuestro país como una potencia en el tiro con arco a nivel mundial. Luego de tener este gran desempeño en el mundial de la especialidad, Sergio Enrique, que se celebró en Berlín, Alemania, y yo conozco esa ciudad por varias razones que tú y yo hemos comentado, así que Ale Valencia, pues sí, no es de Guadalajara, no es de Jalisco, pero es una sorprendente que se colgó la plata en este mundial y ha confirmado que está lista para lograr la medalla individual que anhela en los Juegos Olímpicos todo mexicano, Sergio Enrique. Alejandra Valencia además consiguió la medalla de plata dentro del campeonato mundial de tiro, además de Berlín, la cual representó la primera para ella y para el país en la categoría individual en la historia de este importante certamen, pero déjame decirte que pues sí, tiene un parámetro extraordinario, una medalla de bronce en el equipo en Tokio, una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, tiene tres participaciones en Olímpicos desde 2012, 2016 y 2020, tiene cuatro medallas en campeonatos mundiales, de los cuales tres por equipos, cinco preseas ha ganado en Panamericanos y tres de ellas son de oro, pero además ha ganado el décimo cuarto lugar en el ranking mundial. Así que si no comentamos de las mujeres del tiro con arco, entonces hay que hablar de más mujeres y para eso las corredoras de velocidad en ciclismo que tantos triunfos nos han dado con Salazar, Gagiola y Verdugo, que tú sabes que hemos echado también muchas porras para estas mexicanas encabezadas por la mexicana. Así que hablamos de Jessica Salazar, Luz Daniela Gagiola y Yuli Verdugo, que han logrado el sexto lugar en velocidad por equipos del campeonato mundial de ciclismo 2023. Y esta se vivió con una jornada histórica, como todos los mexicanos debemos reconocer en el Belogon Movesciclis hoy en Glasgow, Escocia, en el equipo que nos representó con cronometró 47 segundos para quedar ubicado en el sexta posición. Así que también esperamos extraordinarios resultados del ciclismo de velocidad femenil en los Juegos Olímpicos de París 2024, Sergio Enrique. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Carlos, sobre todo por el esfuerzo que están haciendo estas chicas. Sin embargo, hay puntos a destacar que hay que analizar a profundidad, Carlos, y tampoco no estar de alguna manera, pues, haciéndonos ilusiones de que, o pretender hacer ilusiones de que pudiéramos tener buenos o mejores resultados. ¿Por qué digo esto, Carlos? Por ejemplo, en tiro con arco, Aida Román era nuestra máxima exponente, hoy es Valencia, y de alguna manera excelentemente por ella, pero ¿quién viene atrás? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la varonil? Porque la varonil, si tú te recordarás, estaba el abuelo y Juan René Serrano, ¿y dónde están? ¿Y dónde hay? Eso por el lado de los arqueros. Por el lado del ciclismo, ¿es buen lugar un sexto lugar? Sí. Pero para las competidoras que están allá en Glasgow, mi querido Carlos, después de haber conseguido lo que es un sexto lugar, no es lo que se esperaba. Y eso hay que decirlo, aunque duela. ¿Por qué? Porque llevan buen tiempo ya varios campeonatos del mundo en los cuales estarían buscando, inclusive son campeonas panamericanas, medalla de oro panamericana, y no pudieron más que un sexto lugar. Aguas, algo está pasando, Carlos, para reflexionar. Tú sabes cómo creo yo en los héroes desconocidos del deporte, que seguimos siendo los padres de Jalisco y de México. Sigo confiando en que, bueno, una próxima generación con este tipo de padres, sabemos que tendremos que aplicarlos. Sí, yo no confío en las instituciones del deporte, pero tú lo sabes. Y lamentablemente, pues sí, necesitan atención en el CODE. Estamos hablando de quienes inventamos la atención integral de un deportista para darle de comer, para darle escuela, para darle atención. Ojalá, pues sí, otra vez le va a tocar a los padres, pero esperamos que nuestras mujeres jaliscienses, mexicanas, tengan una gran oportunidad de participación en los próximos Juegos Olímpicos, Sergio Enrique. Claro, hay que esperar que así sea por el, bueno, pues el trabajo, el esfuerzo que ellos están haciendo. Reitero, no queremos demeritar lo que están consiguiendo. Tiro con arco va muy bien. Ciclismo es el que yo también de alguna manera estamos señalando en este sentido. Sexto lugar no es lo que se esperaba, porque entonces estamos compitiendo por conseguir el pase. No, Carlos, para, además del pase, estar compitiéndole a los mejores. Ojo, porque ahí está. Entonces vamos a decir, bueno, sí, llegamos a Juegos Olímpicos, pero no hicimos nada. No, hay que acabar con eso. Y eso podemos correr el riesgo. A eso es el señalamiento que estamos haciendo en esta ocasión. Pero sin duda, qué excelente trabajo que han estado haciendo y esfuerzo, las corredoras, si se merecen esto y mucho más, Carlos. Y a llevar veladoras, que eso sí sabemos hacer en Guadalajara, Sergio Enrique. A ver, Viquito, Carlos. No, no, no. Hay que tener confianza precisamente en los atletas. Esto igual. Mira, no te digo medalla de oro, no. Pelear por las tres medallas, una de las tres medallas es un excelente resultado, porque también los demás cuentan, los rivales cuentan y tú lo sabes. Correcto, correcto. Por eso esperemos que le vaya bien. Principalmente las damas que están haciendo un buen papel en todo el estado para el resto de México. Y bueno, ya que hablas de este punto, mi querido Carlos, hay que señalarlo y hay que resaltar no nomás en el tiro con arco y en el ciclismo. En otros deportes también las mujeres están sacando la cara y eso da muchísimo gusto, la verdad. Claro, próxima vez hablamos de Ale Orozco en Clavados, ¿te parece bien? Claro, claro. Muy bien. Excelente, mi querido Carlos. Mil gracias por tu participación. Cuídate mucho. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.